Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección, y por Él hemos sido salvados y redimidos. Aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico de la Sociedad de San Pablo. En este momento estoy haciendo mi misión en México, y el día de hoy quiero compartirte con mucha alegría las lecturas de la Santa Misa del jueves 3 de mayo de 2018. Y quiero comenzar diciéndote que todos los jueves tenemos la bonita tradición de pedir por los sacerdotes y por las vocaciones a la vida religiosa femenina. Y el día de hoy quiero pedirte un favor muy especial, y me gustaría que realmente me ayudaras. Vamos a decir una oración por todos los sacerdotes que ya están enfermitos, que están viejitos, y por todas las religiosas que también ya son abuelitas. Déjame decirte, a lo mejor tú no lo sabes, pero hay muchos sacerdotes y religiosas que ya están muy viejecitas. A nosotros, mientras estamos activos en alguna parroquia o en algún trabajo de pastoral y de misión, tenemos de qué vivir. Tenemos personas cerca de nosotros que nos cuidan. Pero una vez que somos ya ancianos y que no podemos trabajar, no la vemos realmente muy dura, porque generalmente nadie cuida de un abuelito o de una abuelita. Y en este caso, los sacerdotes también nos ponemos mayores, y las hermanas religiosas también se ponen mayores. Así que el día de hoy, vamos a pedir por ellos, para que el Señor les conceda mucha alegría, y sobre todo, casa, vestido y sustento. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas divinas, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al Salmo responsorial 77, respondamos todos juntos. Todos, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Escucha pueblo mío mi enseñanza, presten oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca, y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Todos, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor. Todos, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza. Todos, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Pero Él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa, y no los destruía. Muchas veces dominó su ira, y apagó el furor de su cólera. Todos, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envía a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, miembros de esta parroquia digital, me siento muy contento que me acompañes todos los días, y que me prestes tu tiempo, para que juntos reflexionemos la palabra del Señor. En la primera lectura, se nos cuenta algo maravilloso, algo que realmente me hace estremecerme. Nos dice San Pablo, que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, el creador de todo el universo, el dueño de todo cuanto existe, decidió humillarse por los hombres, decidió hacerse pequeño, decidió ser uno de nosotros, para enseñarnos algo grande. Y justamente, esta es la pedagogía de Dios, evangelizar desde lo pequeño, cambiar al mundo desde los sencillos, actualmente la sociedad nos dice, que tenemos que ser más, que tenemos que tener más, que tenemos que ser importantes, que tenemos que ser poderosos, o sea, en pocas palabras, nos dicen que las personas sencillas, no cuentan, y no valen. A mí me da muchísima tristeza, cuando los jóvenes se me acercan y me dicen, padre, yo tengo que esforzarme, por tener una camioneta grande, para ser alguien en la vida, o aquellos que me dicen, padre, yo tengo que llegar a ser presidente de no sé qué cosa, para poder ser alguien en esta vida, me da mucha tristeza, como que estamos totalmente confundidos, y es que cuando pensamos de esta manera, cuando queremos ganarnos el mundo, lo dice claramente nuestro Señor Jesucristo, nos perdemos a nosotros mismos, déjame contarte una experiencia, hay un joven, seguramente tiene más o menos 28 años, este joven, es terriblemente orgulloso, con toda su familia, absolutamente a todos, los maltrata, los trata de flojos, los trata de ignorantes, los trata de seres inferiores, lamentablemente, el coraje, y el resentimiento, han tocado las puertas de su corazón, y en este momento de la historia, este joven, ha logrado hacer, que sus hijos, también se sientan inferiores, y cuando tú besas a su esposa, después de tantos gritos, después de tantos maltratos, después de tantas humillaciones, parece una mujer, muy pequeñita, una mujer muy apocada, parece que en cualquier momento, va a soltar el llanto, hermanos y hermanas, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te lo digo, no le des la espalda a nuestro Señor Jesucristo, recuerda, que Él se hizo pequeño, recuerda que Él se humilló, para enseñarnos, una gran lección, a ti y a mí, así es que en nombre de Él, hazte de los sencillos, sobre todo con tu familia, ojalá y tengas el valor, y la fortaleza, de ser uno de los pequeños, sobre todo, con los tuyos, con ellos, no aparentes, no te pongas como el poderoso, no presumas tu dinero, no presumas tu poder, no presumas todas las bendiciones, que tienes, mejor, hazte una persona sencilla, atrévete a servir con alegría, y verás que en la vejez, estarás rodeado, de toda tu familia, porque querrán estar contigo, querrán estar, con una persona sencilla, así es que, ánimo, inténtalo, en el salmo de hoy, hemos cantado, no olvidemos las hazañas del Señor, hermanos y hermanas, quiero invitarlos el día de hoy, a que hagan un recordatorio gozoso, de todas las hazañas, que nuestro Señor Jesucristo, les ha hecho a todos ustedes, así es, yo estoy seguro, que el Señor, te ha hecho un milagro, a ti o a tu familia, pero en muchas ocasiones, esos milagros, se nos olvidan, el día de hoy, te invito, a que hagas un recordatorio, hagas un inventario, de todas las hazañas, que el Señor, ha hecho por ti, y te pongas, a darle gracias, en ese momento, que hagas tu inventario, te darás cuenta, de que en realidad, nunca has estado solo, y de que nuestro Señor Jesucristo, te ha acompañado, a todos lados, este inventario espiritual, estoy totalmente convencido, de que te va a ayudar, para que en los momentos, en que tengas poca fe, para que en los momentos, en que estés triste, recurras a este inventario, y tengas una razón, para alegrarte, tengas una razón, para llenarte de alegría, y salir de la tristeza, descubriendo, que nuestro Señor Jesucristo, te ama, y está siempre contigo, el evangelio de hoy, es totalmente maravilloso, en él se dice, porque Dios, no envió a su hijo, para condenar al mundo, sino para que el mundo, se salvara por él, que verdad tan cierta, yo te recuerdo, nuestro Señor Jesucristo, no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo, es muy importante, que realmente, tomemos en cuenta, esta apreciación, apreciación del evangelio, para que de la misma manera, nos entreguemos, en nuestras pastorales, muchísimas veces, lamentablemente, en algunos templos, se condena más, de lo que se salva, se habla más del castigo, que de la alegría salvadora, se habla más, de todo lo que está mal, en vez de anunciar, la buena nueva, hermanos y hermanas, si tú eres seguidor, de nuestro Señor Jesucristo, es momento, de que recuerdes, que Jesús, vino a salvar, y no a condenar, y de que tú y yo, tenemos que hacer, exactamente lo mismo, tenemos que salvar, a nuestra familia, no condenarla, tenemos que salvar, a nuestra pastoral, y no condenar, a los que se acerquen, tenemos que salvar, a todo el mundo, y no condenarlos, no mandarlos al infierno, que triste es, cuando personas, muy acercadas, a la iglesia, se ponen a condenar, a todo mundo, afirmando, que algunas personas, ya están condenadas, no hay nada, más falso, que eso, hermanos y hermanas, así es que, ánimo, salvemos, a nuestro mundo, con amor, misericordia, y con mucha paciencia, vamos a terminar, este bellísimo, momento de oración, poniéndonos, en las manos, de María Santísima, dulce madre, no te alejes, tu vista de mí, no apartes, ven conmigo, a todas partes, y nunca, solo nos dejes, ya que nos proteges, tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén.